La mexicana Ruth Castillo hizo historia para México al clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en gimnasia rítmica. Y es que en el Campeonato Panamericano que se llevó a cabo en Brasil finalizó en la primera posición en el All Around. Castillo obtuvo la mayor calificación posible con 91.500 puntos. Fue líder en todos los aparatos de la prueba. En listón sumó 21.100, clavas 23.700, aro 23.500 y pelota 26.650. El segundo puesto fue para la brasileña Bárbara Domingos con 89.250 puntos, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Natalia Gaudio con 84.550. La quimnasta con 30 años de edad llegó a este campeonato con solo dos torneos de preparación que fue en la Copa del Mundo en Hungría y Azerbaiyán. Castillo tiene amplia experiencia en todo tipo de justas y fue en el 2010 cuando se proclamó campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010 y Barranquilla 2018.